¿Dónde está el enemigo? Parece estar despejado. Oh, hola, ¿me recuerdas? Soy Ray, uno de los jugadores más ricos de todos los tiempos. Allí estás, prepárate para despedirte de tus puntos de salud. Oh, hace un poco de calor aquí. ¡Detengo! ¡Ay! ¿Pero cómo? ¡Perdí! Mi blaster siempre da en el blanco. Oh, ¿qué es eso de ahí? Parece que hay algo en la oscuridad. Tengo un mal presentimiento al respecto. ¡Ah! Tengo que salir de aquí. Espera, yo también quiero jugar contigo. Ya tuve suficiente. Incluso la prisión no parece tan aterradora. Oh, siempre hay tiempo para el postre. Espero que Huggy Wuggy no venga detrás de mí. Oh, algo interesante. ¿Un nuevo campeonato de jugadores? Solo puedes participar en pareja. Me vendría bien un millón de dólares extra. Aquí estás. ¡Ah! Puedo ser tu compañero de equipo. Podemos jugar juntos. ¡Ja, ja! ¡No! Oh, este juego es demasiado realista. Oh, ¿pero este campeonato realmente existe? No me importaría participar. Excepto que necesitaré la ayuda de Leo para esto. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Genial, eso es. Sigue así. Oh, Ray. Hola, tengo una oferta de un millón de dólares para ti. No creo que me sorprendas. Se acerca un torneo y necesito un compañero de equipo. No, hermano, lo siento, pero estoy muy, muy ocupado en este momento. Pero esta es una gran oportunidad para recordarle al mundo nuestra supergrandeza. Tengo cosas más importantes que hacer, así que adiós. Yo puedo permitírmelo. Incluso yo necesito un descanso de los juegos a veces. Y no creo que a Ray le importe demasiado. ¿Cuál es el problema? Ha pasado mucho tiempo desde que jugamos juntos. ¿Señor, está listo? Sí, sí, puedes empezar. Me estoy poniendo un poco nervioso. Necesito relajarme y pensar las cosas. Leo y yo ganamos un millón de dólares la última vez. Y decidí gastarlo en equipo y entrenamiento. Vaya, qué duro. Desearía haberlo pedido a domicilio. Pero ahora mis esfuerzos serán recompensados. Con estos nuevos dispositivos y juegos, podré llevar mis habilidades al siguiente nivel. Quiero desempacar todo ahora mismo. Pero Leo decidió gastar el dinero en otras cosas. Hotel de cinco estrellas, piscina, sol dorado. Finalmente unas vacaciones. Ah, Jogi Wogi, déjame en paz. Supongo que esta sesión ha terminado. Ah, entonces eran las manos del masajista. Ya me había asustado. Ah, juntos éramos invencibles. Él y yo somos los mejores jugadores del mundo. Tenemos que reunirnos de nuevo. Ray no se va a rendir tan fácilmente. Tiene la intención de convencer a su mejor amigo y no importa cuánto tiempo esfuerzo y hojas de papel le tome hacerlo. Después de todo, el fin justifica los medios. Necesito tu ayuda. Espero no estar haciendo todo esto en vano y hagamos equipo de nuevo. Uf, incluso estoy un poco cansado. Espero que no se asuste esta vez. Ah, qué dicha. Llegaste justo a tiempo. Es bueno tener una masajista personal. Escucha, Lucy. ¿Puedes ayudarme con algo? Por una tarifa extra, por supuesto. ¿Puedes encargarte? Bueno, ¿cómo puedo decir que no? Genial, toma asiento. Realmente me ayudaste. ¿Qué haría sin ti? Oh, ouch. Bueno, soy un jugador rico por una razón. Las cosas, ¿qué harías para comprar un auto? Los nuevos videos de Okito que me hacen feliz como siempre. Suerte que el hotel tiene buena conexión Wi-Fi. Oh, aquí está mi traje favorito. ¿Nuevo sistema de ventilación? ¿Es tan agradable simplemente relajarse y no hacer nada? Me he esforzado por esto durante mucho tiempo. ¿Quién está ahí? Puse específicamente un cartel de no molestar. ¿Cómo se atreven a interrumpir mi rito sagrado de no hacer nada? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Ah! Oh. ¿Quién y por qué me envió tantas hojas? ¿Necesito tu ayuda? Definitivamente es de Rey. Pero le dije que no quiere jugar juegos de computadora. ¿No entiende eso? Si lo ignoro, no me dejaré en paz. Le dejaré claro que no quiero ser parte de esto. Que mi respuesta llegue hasta él. Oh, este oponente no fue fácil. Me hizo sudar. Pero no voy a perder. Queda un último paso. Y la victoria es mía. Oh, ¿un avión de papel? ¿En serio? No, no puede ser. Perdí. Ese tipo solo tuvo suerte. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. No. Es todo. No más. Estoy cansado de esto. Si a él no le importa, puedo hacerlo sin él. Encontraré un reemplazo. Oye, no deberías encontrar un nuevo compañero. Después de todo, Leo es tu mejor amigo. En cierto modo, tienes razón, pero... Oye, búscate un nuevo compañero. Dale un respiro a Leo. Se lo merece. Déjame en paz. Ya estoy decidido. Está bien. Tengo que elegir una linda fuente. Oh, ¿eso funcionará? Seguro que hay gente en la universidad que estará interesada en este anuncio. Hola, estoy buscando un compañero de equipo para ganar el torneo. La reunión se llevará a cabo en el gimnasio a las 3 pm. ¿A quién más le pregunto? Oh, ya sé. No estoy bromeando. La radio estaba haciendo ruidos extraños. Chicos, estoy buscando un compañero de equipo. Así que si les gustan los juegos de computadora y quieren ganar mucho dinero, vengan al gimnasio a las 3 pm. Nosotros estamos buscando a este tipo. ¿Lo has visto por casualidad? Um, no. Pero si lo veo, me aseguraré de llamar al número indicado. Oye, Alex, ¿puedes oírnos? Señor, tengo una oferta única para usted. Si sale de aquí para entonces, asegúrese de venir. Um, está bien. Me pregunto cuántas personas van a venir. Um, eso no es lo que esperaba en absoluto. Ay, mi mano. Mi otra mano. ¿También juegan Poppy Playtime? Hola, viene porque también vio el anuncio. Solo dime, ¿quién será mi compañero de equipo? Supongo que realmente no encajan en el perfil. Oye, ¿qué haces aquí? En realidad, tienes un masaje programado para esta hora. Lo cancelo por hoy. Me tomaré el día libre o algo así. Oh, ¿quién es este tipo? Estos novatos me subestiman. Aprendí a jugar con los libros. Oye, ¿puedes bajar el volumen? De hecho, estoy en medio de una partida. Bueno, al menos algo. Funciona, estúpida laptop. ¡Ah! Oye, chico, ¿estás listo para unirte a mi equipo y ganar el campeonato conmigo? Claro, soy increíble. Puedes apostar a que lo soy. Entonces, ¿es un trato? ¡Trato! Oye, ¿dónde está tu mano? ¿Estás bromeando? Ah, en realidad estoy aquí. Ah, lo siento. Es que tengo problemas para ver. Por cierto, debí ganar el torneo del año pasado. Eres increíble. Oh, gracias. Tú y yo deberíamos ir a practicar. La salida es por el otro lado. Oye, yo también soy un buen jugador. Mira. Bienvenido a mi increíble morada. No puedo creerlo. Estoy en la casa de Ray. Sí, ¿qué piensas? Es una habitación genial, ¿no? Ray ha dedicado su vida a los videojuegos. Y no es de extrañar que ahora tenga tantos dispositivos geniales. Su habitación es el paraíso de cualquier jugador. O mejor dicho, casi cualquier jugador. Sí, realmente no puedo ver nada. Pero los colores son geniales. Oh, está bien. El campeonato está a punto de comenzar. Así que toma asiento. Genial. Espero que mi computadora portátil no me defraude. Espera, tú la defraudaste a ella. Está bien, te presto la mía. Aquí tienes. Guau, gracias. ¿Dónde está? ¿Justo aquí? ¿Es una broma? No, la tengo justo enfrente de ti. Eso fue vergonzoso. Finalmente, empezamos a jugar ya. Está bien. Vamos a tener que enfrentarnos a algunos tipos duros. Así que tenemos que esforzarnos. No te preocupes. No te decepcionaré. Quiero decir, ahora somos un equipo. Vamos. Ja, ja. Están acabados. Este está lejos de ser el primer campeonato de Ray. Pero está tan concentrado como siempre. ¿Y qué decir de su nuevo compañero de equipo? Oh, oh no. Mis lentes. Oye, ¿qué estás haciendo? No podemos distraernos. No puedo ver nada sin mis anteojos. Tengo que hallarlos. Tengo que jugar por dos. Date prisa. Oh, ¿dónde cayeron? Ray, ¿puedes verlos? Tu habitación es demasiado grande. No puedo encontrarlos. ¡Ah! Ray parece haber adquirido una nueva habilidad. Está jugando con dos computadoras a la vez. Oye, ¿qué les pasa a mis dedos? ¿Botones dorados? ¡Ganamos! Vaya, no puedo creerlo. Lo logramos. Mi abuela me dio sus anteojos. No puedo perderlos. Ahora con todo este dinero no los encontraré seguros. Oh, así que aquí estaban. Puedo verlo todo ahora. Anthony, ¿escuchaste eso? Ahora somos campeones. Date prisa y danos me gusta también. Tú también eres una estrella de los soportes electrónicos. ¿En serio? Genial. Mi mamá estará orgullosa de mí. ¿Ganó el campeonato en equipo con un nerd? Ahora el mejor jugador es Ray y no yo. ¿Cómo es posible? No voy a dejar que esto pase. ¿Hola, Ray? ¿Quién me llama? ¡Oh, Leo! ¡Hola! ¿Quieres felicitarme por haber ganado? Te desafío. Como todos saben, el mejor jugador soy yo. Y estoy listo para demostrarlo. Estoy ocupado ahora. Suscriptores, denle me gusta a este video y escriban en los comentarios si quieren vernos jugar a mí y a Ray en la próxima parte. Mientras tanto, pueden ver nuestros episodios anteriores. ¡Suscríbete al canal! Gracias.